No sé dónde me encuentro, es una tierra misteriosa Vamos a bailar Comití de un, comití de una suculata Un, dos, tres, taburón baña piche Tiburón baña piche, a mí na romba bu piche Comití de un, 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 com ¡Suscríbete al canal! 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 Yo siempre te fui leal Yo siempre hice lo que pude por ti Y jamás te di la espalda Nunca, nunca, nunca 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 Nunca, 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 nunca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.